La ciudad de Moquegua fue sede del tercer congreso macro regional de minería con Basurmin 2014 y la primera feria tecnológica minera. Anglo American se hizo presente con un stand informativo y con especialistas que ofrecieron ponencias junto a otros destacados profesionales del sector minero. Yo vengo desde la ciudad blanca de Arequipa y vengo en su oportunidad a participar en este tercer congreso de minería del sur. Algo que me dio el empuje fue los temas que se iban a tratar, ha colmado mis expectativas y estuve muy feliz de participar en este congreso. Decenas de personas visitaron el stand de Anglo American, donde encontraron información del proyecto que ya beco. Paralelamente, durante cinco días, alrededor de 800 estudiantes, docentes y empresarios de todo el sur participaron de las 50 ponencias y charlas magistrales, que trataron diversos aspectos de la minería moderna y responsable. Este es un congreso de conocimiento, de experiencia, de vivencia minera. Este evento se genera debate, se genera discusión, se genera, a partir del conocimiento se genera debate y se enriquece, todos aprendemos. Anglo American participó con las ponencias Génesis y evolución del yacimiento que ya beco, ofrecida por el gerente de geología de Anglo American, Rubén Matos, potencial geológico de la macro región sur, dictada por el geólogo José Salas, y la responsabilidad social de Anglo American, a cargo del gerente de relaciones públicas, Jorge Vera Tudela. Cubre las expectativas alcanzadas, por primera vez en Moquegua se está viendo un evento de esta envergadura con profesionales internos de Moquegua y externos, eso crea un nivel competitivo en una ciudad minera, netamente minera, como es Moquegua. El evento fue organizado por la Universidad Nacional de Moquegua, congregando alrededor de 60 empresas e instituciones públicas y privadas, vinculadas al desarrollo de la actividad extractiva en el país. Para Beneplácito, de toda la zona sur del Perú, en el futuro puede convertirse en un polo de desarrollo muy grande, prácticamente coloca a Moquegua, en este momento como la capital minera del Perú. Necesitamos de nuestro agro, necesitamos nuestra pesca, la industria que aún recién es incipiente, y la minería debe ser la palanca para mejorar la parte industrial también, y después el comercio y todo lo que viene consigo, el desarrollo humano. El Congreso Macrorregional de Minería Comasurmin 2014, contó con la participación de altos directivos y representantes de las empresas con operaciones y proyectos extractivos en el Perú, destacando a Moquegua como una de las regiones con mayor potencial minero en el país.